Hola mis copitos de nieve, hoy les traigo un nuevo video de SpicePaint para el canal. El dibujo que hice hoy, es de alguien muy especial para mi, jejeje. Para variar algo se hizo todo en Medivam, y les digo me tomo mucho tiempo hacer el dibujo, en serio fue muy tedioso. Sin más nada que decir. Aquí les dejo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, let's go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.